Entonces para el abogado ya no me alcanzaba. Todos los meses de enero de su audiencia me pedí al abogado plata. Como no tenía abogado, yo agarré abogado de oficio y él no va a poder defender. Más bien, se lo ha condenado nueve años con cuatro meses. Injustamente, yo quiero que no le den esa condena porque no hay nada. Ahora, dichos dicen que aquello es así, pero no hay hechos, no hay nada. Con las puras está mi hijo ahí adentro, con las puras no hay nada. Entonces yo pido justicia. Señores pescales, señores jueces, suelten a mi hijo. Ya no me encierren porque yo nací de acá, yo soy de provincia. No tengo casa, no tengo negocio, solamente estás viendo esta operación vengo. Es para sobrevivir, para mi hijo.